Ya casi es primavera, hay flores en el jardín Del frío ya nada queda y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo y empiezo a sentir que es abril El día de mi cumpleaños de regalo quisiera pedir Por favor que su amor regresara aunque sea solo un ratito De los dos, solo yo se quedó aquí más muerto que vivo Que al dolor he aprendido a llamarlo amigo Porque no creo que ella vuelva conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video